Hola, acá es la army de los pollitos. No importa, la cuestión, Perú, no jodas, Perú ganó, habla bien, bien carajo, por fin ganó algo Perú, huevón, al menos una copa américa, pez puta madre. Huevón, no me había enterado, huevón, qué loco, cómo así, si están jugando hasta la hueva, ganaron, mierda, gol de Galese, al otoño Monterde, habla bien, no me jodas, doblete de Dina Boluarte, habla bien. Bien, ¿qué, se pateó penal presidenta o es de conchas zumbares, otra cosa, escújame, escújame. Increíble, wow, gol de Chino Lop, increíble, ya no más, ya estoy feliz, ya estoy feliz, estoy contento con mi selección de puta madre que haya ganado la copa américa, de puta madre. Bueno, otra noticia, ya me fui a escalar, me caí, me caí cinco veces de culo, pero no de culo, sino también de mano, y tengo la mano morada, básicamente. Nunca se me había hecho, nunca se me había puesto morada la mano, pero, no sé si se nota, ¿se nota? Sí, se nota un poco, sí se nota, bro. O sea, comparan esta mano con esta. ¿Es lo morado que está mi mano? Comparen. Un poquito, eh, a ver, tampoco, a ver, a ver, tampoco tanto, gente, pero bueno. Bueno, me caí, me caí como de culo y ya está, dos veces, perfecto. Lo que pasa es que había mucho lodo y me caí. Entonces, ayer tuve un día bastante productivo, bastante deportivo, diría yo, ¿no? Siento que es un... ha sido un buen día, la verdad, de inicio a fin, deportista al máximo. Y de ahí me metí a una cascada que había ahí, con agua fría, increíble, la verdad. Yo necesitaba ese tipo de desconexión. Así que, mucho agradecido con la vida, con la vida eterna, con mis energías. Yo creo que voy a volver a ir cien por cien. Esta vez iría más temprano para que no haya tanta gente. Porque la verdad es que ir a ese tipo de lugares sin gente es goto. Me preguntan ustedes, Andy, IRL, IRL. Bueno, no hay señal, pez huevón, hasta allá. Estaría increíble igual, eh. Uf, es como un... es como una piscina así de agua natural. Puta, fría, fría. Qué rico, huevo. Rico, rico, rico. Una cosa de locos. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya se fue Tocata. Estoy completamente solo. Solo, triste, abandonado, ¿no? Antes ya tenía compañía, ¿no? Pero ahora estoy solo, triste y abandonado. Así es. Lamentablemente, así son las cosas. De nuevo. Yo creo que a este punto voy a tener que adoptar un perro, un gato o algo para no sentirme tan solo, gente. ¿Qué proponen? ¿Qué me puedo comprar o adoptar o lo que sea? ¿Ah? ¿Un cuy? No sé, pero tengo que tener algo. No puede ser que esté acá solo. Tengo que tener algo, bro. ¿Eh? Pongo que un pollo. No voy a tener un pollo, gente. What the fuck? ¿Cómo voy a poner un pollo? A ver los clips que me han mandado. Ah, no. No.